El Consejo Superior de Investigaciones Científicas Los itinerarios Cicerón son una iniciativa de la Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la séptima institución pública de investigación mundial y el organismo de investigación más grande de España, en colaboración con la Fundación General CSIC. El objetivo de este programa es dar a conocer el potencial del CSIC para investigar temas de gran interés social y económico que podemos contribuir a resolver desde la evidencia científica. Estos temas se marcan en los cuatro Objetivos Europeos de Autonomía Estratégica Abierta. Salud Alimentación Energía Y Digitalización Cada itinerario incluye la visita de representantes del mundo de la política y de las administraciones públicas, así como medios de comunicación, empresas y tercer sector, a uno de los institutos de investigación del CSIC, donde pueden conocer de primera mano la actividad que realizan nuestros científicos y científicas. La jornada concluye con un coloquio en el que investigadores de diferentes áreas con un planteamiento interdisciplinar conversan con los invitados sobre la mejor forma de utilizar la evidencia científica para resolver el desafío social propuesto.